Hola, buenas noches, quedé en segundo lugar, en el general de Querétaro, jugué Péndulo Magician, jugué 3 Ash de May, 3 Astro, un Mago con tantas estrellas, un Time, 3 Crono, 3 Supreme, 2 Puertas, 2 Bobo, 2 Fang, 3 Púrpura, 3 Harmonize, 3 Cortinas, un Foolish, 2 Dragon, 2 Oya, Stage Personal, 3 Péndulo Code y 3 Péleas Pareja, eso fue lo que jugué de May, no jugué Wisdom, no lo sentí necesario en este formato ya sin el iris. En el Estrade jugué Tapir, Norito, Nightmare, Morador, Rodais, Tornado, Doble Lecumai, Borrecarga, Saruya, Cefra, este A, la Cristalina, Omega, la Fusión y el Vortex. La verdad pues todos los usé, todos se rifaron, en el Side Deck jugué 2 Chaos Hunter que nunca usé, 2 Callus que siempre los usé, siempre me salieron, Dark Hole y Ray Heki, Triple Twin Twister, Triple Worry Nice que me dieron el gan en la primera, saqué la Spendulo Code y Triple Barrera. Les quiero mandar un saludo a Irapuato, a la Coda del Peten, a Paprikas Coleccionables y al Team Dual Chasers, así como al Escuadrón de la Muerte que se la han rifado y al Cravi, gracias.